Déjeme platicarle que una de las actividades más importantes que desarrolló el secretario de turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, en el marco del triánguis turístico de México celebrado en Cancún, Quintana Roo, fue la presentación de la nueva guía viajera editada en inglés y en español. La guía viajera de Michoacán editada en inglés y en español con información actualizada en materia de atractivos, productos y servicios turísticos que ofrece la entidad. Durante la presentación de esta guía también tuvo lugar la entrega de un reconocimiento a la diseñadora michoacana Cristina Pineda por su labor divulgadora de la riqueza cultural de Michoacán y de México a través de sus diseños. Ella es la dueña de la marca Pineda Cobalín. El secretario de turismo, Roberto Monroy, destacó que el primer tiraje de la guía consta de 10 mil ejemplares y cuenta también con el material en formato para teléfonos inteligentes. La guía consta de cinco capítulos. Michoacán para todos, una introducción. El encanto Purépecha, que se refiere a la ruta Don Vasco y a toda esta zona. Patrimonio de la humanidad, sería el tercer capítulo, que se refiere a los seis a los seis lugares reconocidos como patrimonios de la humanidad que tiene Michoacán. La mariposa monarca, el centro histórico de Morelia, la pirecua, la cocina tradicional, la noche de muertos y los voladores de San Pedro Tarímbaro en Tlalpujagua. Luego también está el capítulo de Pueblos Mágicos, las rutas de Michoacán y el inventario turístico, que es una información detallada de la oferta de atractivos en cada uno de los 113 municipios del estado. De las últimas actividades, pero de las más importantes que se desarrollaron en Cancún, Quintana Roo. Perú, 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 Perú Church, de Puerto Rico, Pueblos Edoores, C.C.T.